Hoy, Movistar Chile inicia su servicio 4G LTE con presencia en todo el país. La nueva red está montada sobre la banda 2.6 GHz, al igual que su competencia, Claro Chile, buscando desplegar más puntos de conectividad que ellos. Es más, Movistar promete duplicar la cobertura actual durante el 2014 y 2015. Al evento asistieron distintas autoridades, entre los que destacan Pedro Pablo Razzuriz, Ministro de Transporte y Telecomunicaciones y Jorge Aton, Subsecretario de Telecomunicaciones. Estos fueron los highlights de la jornada. La verdad que el mundo de los dispositivos también ha cambiado muchísimo, ha cambiado mucho, se ha desplegado, los dispositivos son más potentes. Nosotros siempre usamos dos ejemplos que siempre nos gustan en la compañía. Uno es que un smartphone tiene mucho más capacidad de procesamiento que lo que tenía la NASA en el momento en que lanzó la luna a la Luna. Hoy día es un dispositivo. O dicho de otra forma, probablemente estamos cuando entramos a trabajar muchos de nosotros en el año 2001, el PC que nos ponían en el punto de trabajo es menos potente que lo que tenemos hoy día en nuestro teléfono. O dicho de otra forma, el teléfono que tenemos en la mano es más potente que el PC que nos ponían en la oficina cuando volvíamos. Nosotros hace más años, cuando partimos el proyecto, nos pusimos un objetivo como compañía y como equipo, que era ser los primeros. Y para nosotros ser los primeros, no era salir en un par de cuadras, sino que era salir con presencia nacional. Y eso fue lo que buscamos, por eso trabajamos. Y el día creamos el orgullo de decir que somos la primera vez cuatro días con presencia nacional, estamos en todas las regiones, porque creemos que son los que se merecen nuestros clientes y creemos que son los que se merecen el país. Estamos contentos, fue un proyecto largo, fue un proyecto con ciertas complicidades, pero lo sacamos adelante, lo sacamos adelante como compañía y hoy día estamos en todo Chile. Lo segundo, cuando pensamos cuál va a ser la oferta 4G, que fue un poco lo que hicimos. Tomamos la barrilla que tenemos hoy día en el mercado multimedia, la simplificamos y la mejoramos. ¿Qué pasa cuando se acaban los umbrales? No vamos a cobrar ni vamos a atrasar sin preguntarle al cliente los mega o los mega adicionales. Vamos a poner en las manos del cliente el control de lo que va a ser su factura a final de mes. Le va a dar la posibilidad de contratar dos facturas para que pueda tener más umbral o para que se pueda cambiar, digamos, un plan más caro con umbrales mayores en función del uso que cada uno de los clientes tengan. Una barrilla simple, una barrilla que viene a mejorar lo que teníamos hasta hace poco, y que hoy día nos pone, de alguna manera, con lo mejor afecta al mercado en lo que es conectividad 3G y 4G. En una prueba de conectividad, notamos que Movistar y Claro andan en condiciones similares en su conectividad 4G LTE, cuestión que, sin duda, es muy buena para el consumidor. Eso sí, es importante destacar que no todos los equipos tendrán el mismo rendimiento. Mucho ojo al elegir tu próximo dispositivo 4G LTE. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!